Mi nombre es Alejandro Portocarrero, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica de primer semestre y mi hobby preferido es montar bicicleta. Lo hago desde 2007 y desde ese año no he descansado desde montar bicicleta, como mi hobby preferido. Y he seguido hasta hoy en día, lo hago martes, jueves y domingo regularmente y otros días en la semana. ¿Para vos qué es vivero cultural? Para mi vivero cultural es los primeros pasos o las primeras semillas, como decirlo así, para un crecimiento cultural. Bueno, muchas gracias.